Amigos de YouTube, aquí les voy a dejar un nuevo video de pesca de muskie en Montgomery, Illinois, en el Fox River y espero que les guste, síganme apoyando, nos vemos Aquí andamos, señores Tratando de agarrar un muskie, a ver si se nos va Estoy usando este spinner, obvio, como siempre usando spinners yo Bueno, vamos a ver, a ver qué sale Tratando de agarrar unЧorg Nobody Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 No, I got him with one stone Oh, I think So for a wolf? You call it for a wolf? Yeah, really? Yeah Yeah, I got him with one stone ¡Vamos! 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 Right there, the bag. Open the little bag and the big bag. What? 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 No, the bag, the bag bag. Yeah, the little bag. Open the little bag, the bag. On the side. Right there. It's blue. What are they talking about? I don't know, yeah. ¡Gracias por ver el video! ¡Un lindo mosquí! ¡Uh! ¡Está rico! ¡Ahí está mi mosquí! ¡El primero del día! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Esta es la que usé! Para pescar el S Es el segundo que agarro con esta efectiva ¡Está rico! 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 Amigos de YouTube, aquí terminando la jornada de Mosky, agarramos un Mosky de 33 pulgadas, casi 8 libras, agarramos una carpa de 6 libras creo era, la carpa, y esa se atorbo en los hooks de mi lure que estaba aventando, y todo bien, gracias a todos aquellos que están mirando mis videos, y adelante raza.